Atenea Anka y J-Lo son las invitadas que tenemos el día de hoy acá en Soluciones para darles recomendaciones a ustedes sobre cómo hablar de sexo o sexualidad con sus hijos en casa. A mí me quedaba todavía la duda, Atenea, sobre cómo podemos iniciar este tema. Tú decías que debe ser una conversación sencilla, pero ¿cómo debe ser? Atenea, puedes apoyarte de muchos medios, por ejemplo, ver una película en donde las personas se están besando y preguntarle, hacer referencias durante la película o después de la película, o entendiste qué es lo que pasaba entre estos dos adultos. Esa es una forma excelente de introducir el tema. Otra forma es a través de las preguntas, por ejemplo, ¿qué viste hoy en el colegio? Cuando se hable de los temas de sexualidad en el colegio, haz a cuenta, ¿a mí tienes alguna duda? Ser abiertos como padres, eso es importantísimo, ser abiertos como padres y darles la oportunidad que ellos se sientan que pueden preguntar. Padres que dicen, yo no quiero preguntar o no quiero que me hagan preguntas porque a lo mejor no sé las respuestas y eso puede ocurrir, por supuesto, pero tenemos dos opciones. O las investigan juntos y entonces se sienten un poco como iguales, como que, mira, juntos podemos acceder al conocimiento. O, hijo, déjame investigar y te aviso ahorita. Investigo, llamo a un amigo, consulto, lo que sea, preparo mi respuesta y después con muchísima responsabilidad me aproximo y digo, mira, te voy a aclarar la duda que me hiciste ayer o que me hiciste esta mañana. Y esto es así, 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 asado, dime si tienes más dudas o te quedó claro el tema. Es muy importante que se hagan estas preguntas de reforzar el conocimiento. O sea, ¿entendiste realmente qué es lo que te quise decir? ¿Tienes dudas? Parafraseámelo. Eso es importante que se dé después de una conversación sobre el sexo porque una cosa es lo que tú estás transmitiéndole y otra cosa es lo que la persona puede estar interpretando. Entonces, estas preguntas como de devolución de información son importantes que se hagan. J. Love, ustedes con el tema de la cigüeña coincidían las dos, que pues no debería echarsele este cuento a los niños sobre la cigüeña y tal, qué sé yo. Pero, ¿cómo entonces se trata? Porque cometemos el error los padres, que es muy chiquititos ya, por ejemplo, los órganos genitales, les ponemos otros nombres, les damos ejemplos. ¿Cómo debería ser ya este tema desde los más chiquititos? Bueno, yo pienso que, fíjate lo que está pasando ahorita con la comunicación como tal. O sea, estamos globalizados totalmente. El hecho de que nosotros queramos, no sé en qué momento la cigüeña o a quién se le pudo haber ocurrido esa historia basada en, no sé, pero creo que ahorita ya cualquier cosa que podamos decirle a ellos, las redes, la tecnología. Nosotros vemos en la calle a niños de dos años, desde los dos años, con una computadora en la mano, con un celular, tienen acceso a información. Entonces, de verdad mentirles es absurdo porque no van a tener la confianza luego para comentarte algo. No hay credibilidad. No hay credibilidad en lo más mínimo. Yo pienso que nosotros tenemos que empezar a entender, a entender primero nosotros como padres, ¿no? A mí muchas veces he sido juzgada y me han dicho, es que tú promueves el sexo. Yo digo, no señor, yo promuevo el buen sexo. Y mientras tú seas mejor en algo, más exclusivo te vuelves. Entonces, yo trato de que las personas se sientan en confianza, se sientan cómodas para que luego, por lo menos, si tú como padre entiendes cómo funciona tu sexualidad, va a ser mucho más fácil para ti podérselo explicar a tu hijo. Yo tuve la oportunidad de hacer como un análisis porque hablo muchísimo con adolescentes. ¿Por qué no le preguntas a tus padres? ¿Por qué no le dices? ¿Por qué tienes la confianza de contarme esto a mí? Entonces, tienen millones de dudas. Tú no te imaginas la cantidad de dudas. Es que me dijeron que si lo hacía la primera vez con condón y que me iban a salir pelos en... O sea, tienen una cantidad de preguntas que tú dices, pero todavía la gente puede creer en esto. Sí, porque no tienen ninguna base certera. No hay la educación. No hay la educación y no hay la credibilidad. O sea, yo no te voy a creer. Si tú me dijiste a mí que era de la cigüeña, entonces, ¿cómo te voy a ir a preguntar si esto es real o no? Si tengo que tomar... ¿Qué método anticonceptivo debo utilizar? ¿Es mi pareja estable? ¿No lo es? ¿Quieres probar por qué? Entonces, hay una cantidad de preguntas que yo creo que nosotros tenemos que afrontar. Y definir con los hijos. Aparte del rollo sexual como tal, debemos estar conscientes que hay un tema cultural. ¿Qué pasa con la cultura de nosotros? Lamentablemente, en Latinoamérica nosotros tenemos una cultura de látigo. Nos encanta sufrir. A mí nadie me puede venir a decir que una niña de 11 años pueda tener un niño y pueda sentirse una persona plena y feliz. Y va a cumplir todas las metas en su vida. Si a mí, a los 24 años, fue bastante difícil y tenía una estabilidad económica diferente, tenía una pareja estable, y fue difícil asumirle los 24 años. Imagínate los 11 años. No estás preparado tu cuerpo, no estás preparado para eso. Hay una cantidad de factores. Y yo lo puedo comparar mucho con la cultura europea. Ok. En Europa, hicieron una fiesta en un pueblo porque habían pasado 3 años donde no nacía un niño. ¿Por qué las mujeres no quieren tener niños en Europa? Porque tienen una cultura que está basada en la felicidad. Entonces yo creo que es bastante importante también empezar a hablarle a los hijos sobre cuáles son tus propósitos, tus metas, más allá de la parte sexual. Y de qué manera puede repercutir el hecho de que tú no asumas el control de tu sexualidad. O sea, y disfrutar de cada etapa. Y explicar, ¿no? Exacto, explicar que en cada etapa es mejor cuando cada etapa. Y que se viven cosas distintas, ni siquiera mejor, sino que son etapas distintas. Al adolescente no le corresponde estar teniendo relaciones sexuales con un riesgo de embarazo o de enfermedad de transmisión sexual. Al adolescente le corresponde sentir, sentir su hormona, sentir su cuerpo, sentir que le gusta a otra persona, enamorarse. Eso es lo que le toca al adolescente. Y esa etapa de la pubertad es quizás la más complicada porque, pues, digamos, ya las niñas inician con el tema de la menstruación, los niños ya empiezan a ver esos cambios hormonales, el barba. Ya ahí es cuando inician, digamos, ellos con esas grandes dudas y cómo deberían prepararse, según ustedes, los padres, para explicar temas tan, digamos, tan sencillos como puede ser la menstruación con las niñas, por ejemplo. Mira, ahorita hay una cantidad de información, de tutoriales en internet que los padres pueden investigar para que les den ideas de cómo conversar, de cómo abordarlo. Yo creo que depende mucho del estilo de personalidad de cada quien. Si tú eres una persona más de contar ejemplos, pues, básate en ejemplos. Si eres una persona más jocosa, básate en los jocosos. Si eres una persona más académica, básate en lo académico. O sea, no desvirtúes tu propio estilo, pero aborda esa comunicación de lo que el niño necesita saber o el adolescente necesita saber. Y hay que pensar en algo que creo que es bien importante, que es que estamos muy cortoplacistas, muy pensando en las consecuencias que cuando tengas un hijo o cuando tengas una enfermedad o cuando... Y si pensamos más a largo plazo, porque a mí me llegan muchísimas personas con dificultades sexuales asociadas a la desinformación, anorgasmia, eyaculación precoz, dificultades de erección. Esos son casos asociados justamente a la desinformación porque ni siquiera tienen diagnósticos claros. No son eyaculadores precoces, no tienen dificultades de erección, no son anorgasmicas, sino que simplemente no saben cómo hacerlo. Y no tienen a nadie quien preguntarle, eso es lo básico. Vivimos saturados de información, a veces nos bombardean muchísimo. Yo creo que por lo menos, fíjense, ¿qué pasa con la masturbación? Los niños, y es diferente el caso de los niños con las niñas. Con las niñas. O sea, en la masturbación, en los niños se da de una manera... Creo que casi todos tienen un promedio donde todos comienzan, ya saben cómo funciona perfectamente su cuerpo y ya saben quizás cuando se van a enfrentar a una pareja, ¿qué pueden sentir? ¿Cuál es ese promedio más o menos que ellos empiezan como a sentir esas dudas y empezar a...? Desde los 11 años, o sea, ya con el reflejo eyaculatorio. O sea, ya cuando puedes ver que hay un reflejo que estás sintiendo algo corriente que te va a correr de verdad por el cuerpo, ya lo puedes sentir desde los 11 en adelante. Pero las conductas respiratorias son de mucho antes. De mucho antes. De hecho, papás que me llegan a la consulta y mira lo que me dicen. Mira, vi a mi hija tocándose y lo que hice fue pegarle. ¿Qué estás haciendo? O sea, lo que tienes que decirle es, eso es un trocito de carne que se siente más anatómicamente. Tienes más sensibilidad allí, pero es preferible que cuando lo hagas procura estar a solas, manténlo en privado. Ese es el concepto que los padres tienen que darle. No lo hagas en la sala, frente a todo el mundo, pero no le puedes pegar. Igual que tu hijo porque se está explorando, porque está generando que... Que rechace su propio cuerpo. Igual que tienes que darle el tiempo necesario para eso, por lo menos a los varones. ¿Qué pasa? Se ha visto que repetir el patrón de conducta es donde tú sabes que tu hijo está en el baño y quizás está iniciándose y empiezas a tocarle, ¡Juancito, qué estás haciendo! Y a cada rato, entonces, él, cada vez que lo vaya a hacer, va a tratar de hacerlo muy rápido. Y eso puede traducirse a que el niño, cuando crezca, cuando sea adulto, vaya a sufrir de eyaculación precoz. Porque es el reflejo, o sea, es la manera en que acostumbró a su cuerpo a que funcionara. Y no está bien, porque está frustrando quizás esa parte sexual. Entonces, tienes que entenderlo. Yo creo que lo principal, la palabra clave en todo esto es entender, gente. O sea, entender que somos seres sexuales, que mientras más abiertos, o vamos a investigarlo juntos. Esa parte me encantó, porque sí, vamos a hablarlo juntos, vamos a ver qué hay en la web, vamos a ver qué podemos conseguir, qué te llama la atención. Yo no sabía esto, en mi época no había esto, hijo. O sea, yo por lo menos, yo soy la maestra del sexo. Yo perdí la virginidad a los 19 años. Y yo de 19 años vine a tener mi primer orgasmo a los 23. O sea, yo no tenía absolutamente nadie a quien preguntarle. No sabía cómo manejarlo. Entonces, yo por eso entiendo muchísimo a las mujeres más que todo, porque sé que hay un tabú tan grande que no nos permite ir un poco más allá. Y hay un montón de dudas que tú dices, ajá, pero a mí me dijeron que yo iba a sentir algo y tú lo ves a él feliz y tú no sientes nada, pero qué pasó, no sirvo, quizás soy yo. Y empiezan las frustraciones. Entonces, es importante y básico que los padres empecemos de verdad a educarnos. Justamente el tema, por ejemplo, en el caso de las niñas, ir la primera vez a un ginecólogo, que debe ser tan importante también para la mujer. Y desde adolescentes ya deberían iniciar esas consultas. A lo mejor a las madres les da un poco de temor, les da ese susto de tener que ir o llevar a su hija a una consulta de esta ginecológica. Atenea, ¿qué te han dicho a ti los padres en tu consulta? Sí, tienen terror, tienen terror. De hecho, hace poco estaba en un programa con mi hermana que es ginecófetra y estábamos conversando de eso, de que muchas mamás no saben cómo afrontarlo, si entran o si esperan afuera. Y las adolescentes se sienten más cómodas preguntándole muchas veces a la ginecóloga. Estando solas con la ginecóloga. Sí, por supuesto, se sienten. Es más, yo recuerdo una compañera que estaba aterrorizada porque decía, wow, y si la ginecóloga de vela, que ya yo no soy virgen, ¿no? ¿Cómo lo manejo con mi mamá? Porque mi mamá me va a acompañar sí o sí. Eso genera una aprehensión complicada. O sea, es difícil de manejarlo para el adolescente. Bueno, esta chica ya ni siquiera era adolescente. O sea, que imagínate el tabú que había en su casa para poderlo manejar. Entonces, sí, definitivamente, si tú sientes que eres una mamá que no te sientes cómoda hablando de sexo, ¿cómo no? Como está diciendo, oye, prepárate, estudia, naturaliza tú mismo el sexo, háblate con tus amigas, siéntate cómoda hablando del sexo. Pero sí, si sientes que no lo puedes hacer en este momento, hay profesionales que sí lo pueden hacer por ti. Lleva a tu hijo a una sexóloga, a una psicóloga, a una ginecóloga. Busca que tenga información que de verdad es buena información. No hay información que pueden encontrar en internet, que sabemos que en internet hay de todo. Hay absolutamente de todo. Entonces, si tú sientes que no tienes esa capacidad, oye, siempre puedes acudir a un especialista que sí la tenga. Pero yo creo que el ensayar y el estudiar, el documentarse de los padres es importante, porque se creen que porque ya son adultos y ya tienen hijos, ya saben todo sobre el sexo y es mentira. Es mentira y justamente lo saben. Y como saben que es mentira, les da miedo que les hagan preguntas, porque tengo muchas ignorancias, ¿no? Sobre todo con temas relacionados con el placer. Entonces, ¿qué tal si los papás empiezan por educarse a sí mismos, a investigar y después acceden o llevan esa información a los hijos? Es que yo creo que ese es el principal problema. Yo entiendo perfectamente cómo funciona mi sexualidad, yo entiendo perfectamente cómo puedo manejarlo, y eso me ha permitido que yo pueda tener una relación bastante abierta acerca del tema con mi hijo. Entonces, quizás que no la tuve con... ¿Qué edad tiene tu hijo? Diez años. Diez años. Diez años. Quizás no la tuve con mi madre, quizás en mi casa también era un tema tabú, quizás ya no tuve el tiempo para dedicármelo en esta parte. Me tocó investigarlo y gracias a Dios, o sea, tomé decisiones cuando supe que podía subir las consecuencias. Entonces, yo creo que eso es básico. Nosotros tenemos que empezar a ver de qué manera podemos asumir algunas consecuencias. Y yo sé que mi hijo el día de mañana, cuando todos los amiguitos estén hablando, como que, puedes ver, ya él lo va a ver como que, ay, por favor, ustedes en serio se están volviendo lo que por eso. Y tampoco se tranquilizar los besos, ¿sabes? Por ejemplo, los papás que ven que los hijos van para la casa y se están besando y no, no puedes besarte, no hagas esto porque una cosa lleva a la otra. No, no necesariamente una cosa lleva a la otra. ¿Cuántos pacientes no tengo yo que piensan, no me voy a besar con mi pareja porque yo sé que me va a llevar a la cama? No necesariamente es así. Y empieza desde pequeños en casa cuando piensan que un beso va a llevar a otra cosa. Ese primer beso, vamos a tocar en la próxima parte, vamos a hacer un corte, ya regresamos con mucho más. Recuerden que su participación para nosotros es importantísima. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, arroba solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta soluciones numeral sexo. Así que, pues, ya lo saben, tienen que participar y pregunten todo que en la próxima parte vamos a revisar todas sus preguntas, sus comentarios. Y recuerden que acá en Globovisión nos vemos todos. El día regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!